La Cazada Enamorarme de ti fue causa de mi perdición Entregué todo mi amor sin saber cómo eras tú Cuando se ama de verdad, entregar sin condición Entregué todo mi amor sin saber cómo eras tú Tonto corazoncito, deja ya de llorar Si ella se fue con otro, pronto la olvidarás Tonto corazoncito, deja ya de llorar Si ella se fue con otro, pronto la olvidarás Enamorarme de ti fue causa de mi perdición Entregué todo mi amor sin saber cómo eras tú Cuando se ama de verdad, entregar sin condición Entregué todo mi amor sin saber cómo eras tú Tonto corazoncito, deja ya de llorar Si ella se fue con otro, pronto la olvidarás Tonto corazoncito, deja ya de llorar Si ella se fue con otro, pronto la olvidarás Tonto corazoncito, deja ya de llorar